La reina del tiempo, Annette Queen, está preparada después de tanto pedir lluvia. Bueno, ahí está. Lluvió bastante, desde anoche. Mucho cuidado con lo que pides. Hipotecaria Metro Credit ahora cuenta con sucursales en Cerro Viento, Chorrera y Vía España. Los esperamos. Presenta. Aquí estamos con ustedes nuevamente. Bueno, les quiero comentar que tenemos una tormenta tropical. Se llama Bárbara. Nombre de mujer, ¿no? Es la segunda de la temporada de huracanes del 2013. Se formó a 230 kilómetros al sur sureste de las costas mexicanas. Tenemos ahí unas fotografías, a ver si nos las ponen para que la gente se ubique donde está Bárbara en este momento. En el Pacífico, la intensidad de Bárbara se ha incrementado. No tiene repercusión para Panamá, así es que con mucha calma todo. Por ahora está estacionaria. Y en cuanto, bueno, ahí tenemos a Bárbara. Estamos viendo el Golfo de Tehuantepec. Está justo para entrar hacia el norte-noreste de México. Ahí está la línea de la costa bien marcada y la ubicación de Bárbara, que es la segunda de la temporada de huracanes en el Pacífico. La temporada de huracanes en el Caribe o Atlántico iniciará el primero de junio. Estamos en espera y 15 días antes pues se da en el Pacífico. Insistimos, no tiene repercusión para Panamá. Por lo general se mueven de este a oeste, o sea, de derecha a izquierda. En este momento está casi estacionario y se espera según las proyecciones del Centro Nacional de Huracanes que entre hacia costas o tierra firme de México. Estamos muy pendientes de Bárbara y de otro sistema que ya se está formando. Vamos a Panamá porque las lluvias son inminentes. Irán incrementando en las próximas horas y abarcando el territorio nacional. Mucha atención a los ríos importantes que están aumentando su cauce, por lo que se les pide a los que viven en áreas vulnerables estar atentos y repasar su plan de emergencia familiar. Recuerde que el primer rescatista es usted. El vivir en laderas nos expone a ser vulnerables a desastres. La reducción al riesgo debe ser una prioridad. Tomar medidas y estar preparado. Si usted vive cerca de una ladera, montaña o cerro, usted tiene que hacer su plan de emergencia y avisar a su familia cuando está ausente qué tiene que hacer. Vamos a iniciar el recorrido por las diferentes ciudades. Si usted vive cerca, como les comentaba, de las adareas, ahí está. Santiago de Veraguas tiene neblina en este momento, reduciendo la visibilidad casi a cero. En lugar de nuestro camarógrafo que alza las manos y dice, ahí está el frito, lo que estábamos esperando hace tiempo, ahí están los pilotos. Pues tiene que informarse en la oficina de meteorología porque la pista está completamente cerrada, siendo las 6 y 22 minutos de la mañana para Santiago de Veraguas, donde la temperatura y el punto de rocío están igual, 100% de humedad, saturación y ahí está la nube reduciendo la visibilidad. Vámonos a la chorrera, temperaturas de 23 grados Celsius esta mañana, llovió en la chorrera, igualmente esperamos algunos aguaceros en las próximas horas. Los ríos y quebradas que están cerca de la chorrera deben ser vigilados, recuerde, póngase de acuerdo con su barriada y establezca un plan de emergencia. Si usted ve que está aumentando el río, avise, puede usar un silbato. Y tenemos fotos, la cámara de la bahía de Panamá, donde está lloviendo en la bahía de Panamá. Las temperaturas muy frescas y continúa la lluvia, así es que está reducida un poquito la visibilidad y también el aumento. Así, tenemos el agua un poco chocolate ahí de las lluvias de la madrugada, como lo que son las construcciones, han ido evacuando hacia lo que es la bahía de Panamá, algún tipo de desechos que está cambiando el color de ese gris oscuro que acostumbramos a ver en la mañana cuando se dan lluvias a chocolate. Así es que vamos a ver qué es lo que está pasando ahí, porque está muy raro ese colorcito. Así es que como le comentaba, hable con su familia y explique el riesgo que puede correr, porque a mayor pendiente de ese cerro que puede estar cerca de su casa y si el suelo no se encuentra protegido por cobertura vegetal a árboles, la lluvia lava el mismo y este se escurre y puede producir un deslizamiento en masa. Así es que también quiero que estén bien pendientes de eso porque está lloviendo tanto que los deslizamientos van a ser noticia número uno para los próximos días. Y los invitamos a enviarnos sus fotografías de sus amaneceres, inclusive donde llueve en este momento y cualquier situación extraña que usted esté viendo en cuanto a situaciones meteorológicas, lluvias, deslizamiento, igualmente neblina y todo aquello que ustedes quieran saber. Así es que compañeros, ¿dónde estamos? Ah, está acá, estoy a la derecha, a la izquierda. Así amanecemos con alto grado de humedad y bueno, estamos muy preocupados porque queremos reducir el desastre en Panamá y para eso tenemos que tener políticas definidas y poder ayudar a la población a explicarles o por lo menos que sepan qué tienen que hacer y vivir cerca de las laderas es muy peligroso y hay que eliminar esas casas que están cerca de lo que son las laderas. Yo me voy a caer con esa reflexión, Anet. Muchísimas gracias por este reporte del tiempo.